Trinidad es una isla en el mar del Caribe y es parte de un país conformado de dos islas principales y unas cuantas pequeñas. El calypso es muy popular en Trinidad y los tambores metálicos se inventaron ahí. La comida también es importante en Trinidad, donde el roti se come mucho. El roti se puede comer en cualquier parte del día y se puede llenar con muchas comidas diferentes, como carne, mentejas o incluso queso. El roti se puede llenar con vegetales, como Amelia lo está haciendo. Amelia ya se lavó las manos, se puso su delantal y está lista para cocinar. Hoy voy a preparar roti de pimientos para mis amigos. Se invitó a Lily, Elaya y Pousy a probar uno de los ingredientes antes de que vayan a una cena trinitense muy especial. ¿Qué es eso? Parece una hoja. Es una hoja. No huele a nada. ¿Pero a qué sabe? Sabe como a vegetales. Es crujiente. La verdad no sabe a nada. Creo que puede ser una hoja de curry. No es una hoja de curry, Elaya. No estoy segura de qué hoja sea. Creo que podría ser algún tipo de lechuga. Puede estar en una ensalada. Es una hoja de espinaca. La verdad no me gusta. Creo que tal vez sea un poco diferente cuando esté cocida. Me gustan mucho los vegetales, así que me gustan. ¡Grandioso! Pero no a todos les gusta el sabor. Veamos si Amelia puede hacer cambios de opinión, porque el espinaca es uno de los ingredientes en su receta de roti. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies, una marca de la BBC.